Estamos con Marcela Hoch, primer precandidata a concejal por consenso federal, acompañando a Mario Canalliro, candidato a intendente, y un grupo de gente linda que quiere cambiar Varela. Contame, Marcela, hace rato que estás en política, así que contame cuál es tu meta. Mi meta es una sola, es tratar de llegar a trabajar fuerte con gente que ama a Varela para que realmente la veamos linda y que haya una verdadera transformación. Que realmente los varelenses estemos orgullosos de ser varelenses y de vivir en Varela. Vos me conocés hace muchos años y ahora justamente veníamos de la feria y de repente de entre la gente sale una nena, porque para mí es una nena, con un bebé en brazos y me dice, Marcela, me dice, lo que hiciste es en el barrio y lo que hiciste es en la plaza, sé que con el doctor algo van a hacer por Varela. Primero no la reconocí hasta que me di cuenta, porque claro, era compañera de mi hija más chiquitita, y de repente haberla todo hecho una mujer con un bebé en brazos fue muy lindo. Y le dijo al doctor que ella me conocía de ese tiempo, o sea, te digo lo que me dijo, porque por ahí me es difícil decir de mí qué quiero. Y es simplemente eso, es tratar de salir de tu casa y encontrarte con brillo en la calle, con oscuridad, con calles tristes, se puede hacer. Marcela, vos empezaste siendo fomentista, porque yo te recuerdo en la sociedad Lomas de Monteverde, trabajando por el común, por el barrio, y seguiste trabajando y metiéndote en cada lugar que podías y tratando de transformar. Pero también acompañaste a la gestión anterior, pero de repente te encontraste con que no te representaban. Mira, yo no solamente fui fomentista, yo trabajé en muchas instituciones, y en cada una de las instituciones te llevas un aprendizaje y una enseñanza. Entonces de repente encontrarte trabajando siempre para el otro, en una misma gestión, en un mismo camino, y no tener nunca la respuesta que vos necesitas, y siempre trabajar y apostar ahí, porque uno realmente apuesta a que ganen para que después te ayuden en lo que vos colaborás. Porque en una institución uno dona el tiempo, porque lo hace con gusto, lo hace con amor, lo hace porque, no sé, es mi cable a tierra por ahí de repente. Y trabajar tanto para que después los que están te desconozcan es muy feo, duele. Entonces, bueno, me planteé y dije, bueno, basta. Ya estoy grande, ya tengo que pensar un poco en mí, y pensar en mí es justamente querer agarrar una lonita, un termo, el mate, y ir a la plaza de mi barrio, o a cualquier plaza del barrio, del distrito de Varela, a poder tomar unos mates. Mirá lo que te digo, es muy pequeño, porque esto hay mucho más para hablar. Vas al centro de salud, está destruido. Yo trabajé, el doctor en realidad cuando me pide que empiece a trabajar con él, yo estaba en un centro de salud luchando, para que el centro de salud del barrio Lomas de San Nicolás, que también corresponde para los vecinos del barrio Lomas de Monteverde, puedan ir, tenga una glorieta, tengan sombra, quería plantar unas grisinas, o sea, yo como que no encajaba un poco ahí. Y además que los vecinos de los cinco barrios que pertenecen a la salita, dejen de ir a las cuatro o cinco de la mañana a sacar turno. Cuando plantee esto, bueno, imaginate que todo el equipo se me vino así como un poco a la yugular, pero mientras que yo estuve, los vecinos podían ir al mediodía a sacar el turno. Yo me fui y volvió toda la normalidad. ¿Vos sabés que esa es una de las cosas que no comprendo? Y es más, hice notas al respecto, porque hasta la Secretaría de Salud en Villa Batione, la gente tenía que ir muy temprano a la mañana a sacar turno, porque después de las nueve no te daban turno, y vos veías a las empleadas mirando una revista de Abón y te decía, tiene que venir mañana a partir de las ocho, pero si no estás haciendo nada, dame el turno. Bueno, ves, estás tocando otro área, que por ahí también es donde yo empecé toda esta lucha. El área de que por qué trabajan, por qué yo tengo que trabajar como empleada municipal tantas horas y darme horas extras, cuando por un buen sueldo, trabajando seis horas, yo puedo rendir más. Entonces me parece una, esto me parece así como una esclavitud encubierta que tiene la gestión de gobierno ahora actual, donde a un empleado municipal lo hacen entrar a las siete de la mañana, salir a las siete de la tarde, estar fuera todo el día de su casa, no comparte nada con su familia y con un sueldo muy bajo. Pero ¿sabes dónde lo engañan? Con que le dan horas extras, con que le dan presentismo, con que le dan otras atribuciones, otras cosas donde, claro, tienen un sueldo más abultado, pero no se dan cuenta que está mal eso. Lo que realmente tendrían que pelear los compañeros y el sindicato que tenemos nosotros tendría que estar peleando es un sueldo digno y que los empleados municipales trabajen seis horas u ocho horas, más no hace falta, en tal caso, en las áreas que correspondan hacer doble turno o tres turnos, pero el resto no, que vaya a su casa a disfrutar de su familia o que tenga otro trabajo. Claro. Y hablando al respecto de lo que es la circulación en Florencio Varela y lo que son las calles, o sea, hablamos con Ilén, que trabaja conmigo, y tenemos 50, 60, 70 mensajes todos los días de calles diferentes que son intransitables. Sí, bueno, ahí tenemos dos cosas, que es lo que yo de repente desde la UGL te puedo hablar. A mí me pasó, por ejemplo, que los materiales que utilizaron en las calles que hicieron en Lomas de Monteverde realmente eran de 4 centímetros y ahora vas y ya están todas rotas. O sea, la calidad y la... No puedo hablar de la mano de obra porque yo no entiendo, pero sí entiendo de que de repente pones tan poquitito material que eso no va a durar nada. Así que la idea acá con el tema de las calles es todo un tema, porque encima todavía tenemos barrios con los cuales que estamos recorriendo ahora. Bueno, yo ya vengo también recorriendo algunos barrios donde no hay calles, donde no hay veredas, pero la vez pasada fui a una reunión donde el auto no llegó y no había vereda, no había luz, no había nada. Entonces llegué, yo soy una kamikaze. Ir a un lugar donde no hay nada. ¿Sabés lo que me terminaron pidiendo esas mujeres? Una olla y un mechero. ¿Nunca me pidieron la luz? Sí, obviamente, les gustaría, pero me pidieron si yo podía conseguir una olla y un mechero. Porque los nenes se van a dormir llorando de hambre. O sea, fue muy fuerte. Y esto yo lo planteé y no tuve ninguna respuesta ni eco. Entonces por eso ahora dije yo, no, el camino no es por ahí. El camino es pararse y enfrentar la situación con otra mirada, con otro trabajo, con otra voluntad y con otra gente. Marcela, candidata a primer concejal, acompañando a Mario Canallero, que tiene una fuerza y un ímpetu. Uno lo ve chiquitito, pero me parece que es un tractor. Con Roberto Lavagna, Balibuca, Urtubey. ¿Qué es lo que querés para Varela? Me encantaría que mis nietos disfruten un Varela distinto al que estoy viviendo yo y mis hijas. Lo que quiero para Varela es que la gente pueda decir amo Varela, como lo digo yo. Que recuerden el aire de Varela, que es puro. Yo vivo en Lomas de Monteverde. Para que se den una idea, la loma está a la altura, a la misma altura del obelisco. Nosotros tenemos aire puro y tenemos muchas cosas bonitas. Todavía podemos disfrutar del canto de las aves. Y la tristeza que tienen en el rostro de la gente cuando caminas a la peatonal es impresionante. Nosotros necesitamos fuentes de trabajo propia y lo podemos hacer. Tenemos campos todavía. Tenemos ganas. Hoy venimos de la feria justamente. ¿Sabes la cantidad de mujeres que están ahí queriendo trabajar? Hay un montón de personas jóvenes, con fuerza, con ideales. Yo soy una convencida que los planes no sirven para nada. Que si damos el plan, el plan tiene que durar un año y durante ese año tenemos que capacitar a la persona en distintos oficios. Plomero, pintor, electricista, zapatero. Yo te doy la herramienta durante un año. Te pago. Y después del año empecé a trabajar. ¿Vos sabés que yo fui coordinadora de cooperativas en desarrollo social y salud cuando estaban las dos secretarías juntas? Y estudié mucho el tema del cooperativismo y es precioso. Lamentablemente, lamentablemente, algunos distorsionaron lo que es el cooperativismo y hoy son grandes empresarios. ¿Cómo habrán hecho la plata para ser grandes empresarios? Vamos a dejar punto suspensivo. No me la dejé picando. Marcela, quiero que ahí le habléis al barilense y que le digas por qué tiene que confiar en el doctor Canagiro, en vos, en el equipo, en Roberto Lavaña. Tienen que confiar en el doctor Mario Canagiro porque nos demostró al equipo que estamos trabajando y a donde va que realmente es un hombre que trabaja, que no es un hombre de escritorio, que no es un hombre de un sello y una firma, que es un hombre que va a pelear, que va a luchar, que tiene otra mirada, yo no soy fácil de convencer y sin embargo él me hizo ver que podemos lograr, yo ya estaba decepcionada, no quería militar más, no quería ser más política. De hecho, se lo dije, nunca más me hables de política. Sin embargo, cuando vi y él me prometió que sí, que iba a aceptar la candidatura porque yo fui la que le dije necesitamos un nuevo intendente y ese intendente tenés que ser vos, vos tenés que ser el intendente de Florencio Varela, vos tenés que ser el intendente de los varelenses y él me dijo, ¿querés que amanezca en una zanja? Entonces yo le dije, no, si vos me das tu palabra y vos me prometés que vas a aceptar ser intendente, yo me pongo a trabajar a tu lado, pero voy a ser tu sombra de día y de noche, no voy a descansar hasta que seas intendente. Gracias, Marce. No, de nada, gracias a vos.